¡Suscríbete al canal! ¡Feliz, muy feliz! Venimos súper motivados con el equipo. Podemos salir a la pista, demostrar lo que tenemos y juntos creo que nos potenciamos. Tenemos que aprovechar es que los dos somos cantantes, meterle a eso y meterle a la apuesta y a la interpretación de cada canción. Yo siempre digo que no soy cantante y no es que con esto me estoy atajando porque parece que sí, pero lo voy a decir. Simplemente amo cantar. Siempre estudié y siempre en los proyectos que estuve, tuve la posibilidad de cantar. Vengo a pasarla bien, vengo a divertirme y vengo a aprender del compañero que tengo, de la coach que me tocó hoy, de pararme en esta pista que, bueno, ya no lo puedo creer. Estoy entusiasmado porque Candela la rompe, Candela Aria. Candela es mi hermana, Candela Aria. Recién ahora nos vimos por primera vez después de saber que íbamos a estar juntos. Así que todo el contacto fue mediante la cámara y en algún momento va a ser necesario pasar las cosas juntos. Es súper importante los seguidores en redes y la popularidad y el carisma. A veces no hace falta cantar bien. Tienes que tener carisma y ponerle la apuesta. Hay que estar a la altura, así que le estamos metiendo duro. La verdad es que es un jurado impactante, importante. Tal vez me da un poquito de nervios, Nacha. Puede ser como punzante con sus palabras, pero bueno, también tiene mucha experiencia y cualquier aporte que pueda hacerle a mi pequeña carrera puede estar buenísimo. Miedo no. No, no, porque se merecen respeto, ¿no? Miedo, miedo, ¿por qué? Tengo mucho respeto por Moria, mucho respeto por Nacha. Cada devolución va a ser un aprendizaje. No sé si miedo, pero Nacha es brava. Todos tienen alguna parte que puede generar miedo de presentarse delante de ellos actuando, pero estoy confiado de que va a salir todo bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!